Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de TBC Noticias. A continuación les invitamos a revisar las principales informaciones preparadas para la presente edición. Viseos de la Comuna dan inicio al Preuniversitario Gratuito 2017. Se entrega un positivo balance del censo en la Comuna de Cabrero. Orquesta Clásica Estudiantil realiza presentación itinerante. Con una ceremonia en la Sala de la Cultura se dio el vamos al Preuniversitario Gratuito para Estudiantes de Tercer y Cuarto Año Medio de la Comuna de Cabrero. Preuniversitario que año tras año logra que más alumnos accedan con mayor facilidad a la educación superior. Si la educación es la mejor herencia que pueden dejar los padres a sus hijos, el compromiso del municipio por mantener esta básica intención es proveer de las condiciones necesarias para que esto ocurra. Una prioridad que se ha venido cumpliendo los últimos años con el Preuniversitario Gratuito financiado por la Corporación Edilicia para los alumnos de Tercer y Cuarto Año Medio del Liceo Polivalente Manuel Aristides Añartu. Por medio de una ceremonia realizada en la Casa de la Cultura de Cabrero, alcalde, autoridades locales y comunidad liceana dieron el vamos a este programa intensivo que prepara a los estudiantes para enfrentar la próxima prueba de selección universitaria PSU. El alcalde Mario Yerke, junto con participar de la entrega de 71 certificados que acreditan formalmente este compromiso, detalló que su administración está enfocada en que los alumnos puedan seguir estudiando carreras técnicas o universitarias. Y para eso estamos apuntando en poder instalar estos pruebas universitarios de forma totalmente gratuita, los días viernes, en donde además entregamos traslados para nuestros alumnos y colación también para quienes se queden más del horario que ellos realizan como estudiantes. Por eso que hoy día estamos motivados, porque cada día hay más alumnos que se interesan en poder estudiar y además estamos viendo que estamos logrando la tarea. Ustedes pudieron ver el video, alumnos que ya están en la universidad con buenos puntajes y eso es gracias al esfuerzo que estamos realizando como educación de la comuna de Cabrero. Queda en evidencia que desde que los estudiantes participan en este preuniversitario municipal, han subido en promedio 100 puntos sus resultados en las pruebas preliminares, principalmente enfocadas a obtener buenos puntajes en lenguaje y matemáticas. El director comunal de educación, Leni Ramírez, nos comentó del compromiso por facilitar el acceso de los estudiantes a esta importante plataforma para ingresar a la educación superior. Hay una inversión importante en contratar profesores, que son parte de los mismos establecimientos, pero con una modalidad de contrato distinta. Están los facsímiles para poder tomar los ensayos correspondientes, está la alimentación que se entrega en la tarde, hay café, hay sandwich para los estudiantes, porque efectivamente ellos tienen jornada extendida. Y después está el servicio de transporte que los lleva a sus lugares de residencia. También hay un programa de orientación complementario. Ellos tienen visitas a las universidades, tienen diálogos con profesionales egresados de su establecimiento, que afecten y trabajan inclusivamente el concepto de la motivación y la proyección y las expectativas. Es evidente que la opinión de los apoderados es favorable, ya que constituye una oportunidad para asegurar la continuación de los estudios superiores a sus hijos. La verdad es que es una gran oportunidad, sobre todo si van viendo la economía que es para el hogar, y sobre todo para ellos, en lo cuanto a puntaje obtienen, porque los resultados han sido super buenos. Muy buenos, muy buenos, sí, una oportunidad para los niños, que es buena, excelente, eso le puedo decir. ¿En qué curso va a su chico? Tercero. ¿Y qué es lo que quiere estudiar él? Él quiere ser doctor, sueña con ser doctor. ¿Y cómo le está yendo en el colegio? Bien, él es buen alumno, le da bien. Bien, en representación del estudiantado pudimos recoger las impresiones de la flamante presidenta del Centro de Alumnos, Naya Melo, quien también destacó este esfuerzo municipal por apoyar la preparación de sus compañeros. Me parece muy bien, ya que no todas las personas tienen los recursos como para obtener un preuniversitario gratis. ¿Qué es lo que dicen tus compañeros de esto? Que, bueno, como siempre hay unos que otros que aprovechan y otros que no, pero la mayoría están muy contentos porque, como digo, no todos tienen los recursos como para pagar un preuniversitario y otros están muy felices porque lo pueden tener gratis. Cabe recordar que desde que comenzó esta iniciativa han sido un total de 330 alumnos los afortunados en recibir la capacitación gratuita de este preuniversitario municipal, muchos de ellos hoy cursando carreras universitarias o de formación técnica. Positivo balance del censo realizado en la comuna de Cabrero y una gran convocatoria que alcanzó a los mil censistas que, a pesar de la lluvia, recorrieron cada rincón de ella. La incesante lluvia no afectó el ánimo de los organizadores o el afán de quienes llevarían a cabo el censo. Cerca de mil censistas se prepararon para llegar puntualmente a su local censal a primeras horas de la mañana del pasado 19 de abril. Empezamos muy tempranito en la mañana, desde las 7 de la mañana teníamos los buses acá para todos los censistas. Estuvimos alrededor de mil censistas en nuestra comuna, darles el agradecimiento porque a pesar de la lluvia estuvieron aquí apoyándonos y censando a las personas. Una gran convocatoria que dejó en manifiesto el compromiso de los cabrerinos con su comuna y país. Buena la convocatoria, llegaron puntualmente los censistas, de hecho se hicieron filas para empezar a inscribirse. Tuvimos un colapso de censistas en la mañana, llegaron todos súper temprano, tuvimos un súper hábil de censistas, así que como modo de contingencia tuvimos que enviar dos censistas por vivienda para que todos pudieran censar porque fue la forma de que todos tomaran alguna vivienda y participaran del censo, se habían inscrito y querían censar. Con mucho entusiasmo los censistas se dispusieron a cumplir este desafío y compromiso. Preparando el material, colocando los stickers y eso, viendo toda la información donde me toca. Para mí es un compromiso de honor, estar aquí como censista, porque ya es la segunda vez, me tocó años atrás, en Chillán. Entonces yo me siento muy identificada con la gente y me encanta hacerlo porque creo que soy una ciudadana chilena, por lo tanto es importante que todos pensemos una responsabilidad y un desafío para Chile en estos momentos. Los mil censistas fueron distribuidos en los 10 locales dispuestos para esta labor, dos en Montiela, dos en Cabrero y seis en sectores rurales. Pese a algunos imprevistos, la jornada finalizó exitosamente. Gracias a Dios no tuvimos ningún percance, hay detalles chicos que tenemos que resolver, personas que quedaron sin censar, pero fueron lo mínimo, lo mínimo para la comuna de Cabrero. Con una ardua jornada para los voluntarios que recorrieron las zonas tanto urbanas como rurales, finaliza este censo 2017, acción que nos dirá en unos meses más cuántos habitantes tiene nuestro país. Y con una larga trayectoria y reconocida a nivel país, la Orquesta Clásica Estudiantil de la Comuna realizó con gran éxito un recorrido por diversos establecimientos educacionales para presentar sus mejores temas a la comunidad escolar. Desde tiempos inmemoriales, la música ha acompañado el desarrollo de la especie humana, apareciendo antes incluso que los primeros esbozos de la escritura. Alimento irrenunciable para el alma y sublime expresión de la creatividad, hoy se constituye como uno de los pilares de la formación complementaria que desarrolla la Dirección Comunal de Educación en Cabrero. Con una miscelánea muestra, la Orquesta Clásica Estudiantil recorrió algunos establecimientos educacionales para mostrar el camino recorrido por sus alumnos. Tuvimos la oportunidad de acompañar una de estas presentaciones precisamente en la Escuela Enrique Sañar Tuprieto y de obtener la impresión del alcalde Mario Yerque, quien nos reveló la verdadera intención tras esta muestra itinerante de una de las mejores orquestas del país. La idea de esto es mostrar la orquesta, es que los jóvenes, los más pequeñitos, sepan que hay instrumentos a disposición de ellos, que hay profesores también que son cancelados por el Departamento de Educación para que puedan ellos aprender y ser parte el día de mañana de la Orquesta Clásica. Estamos buscando los semilleros, ya estamos buscando futuros músicos, ¿verdad?, que puedan representar a nuestro establecimiento en este tremendo proyecto que es tener una orquesta clásica en la Comuna de Cabrero. Nos sentimos orgullosos además porque estamos dentro de los 15 mejores del país. Hay muchas orquestas dentro del país, de nuestro territorio, y la Orquesta de Cabrero está dentro de los 15 mejores. Y eso, por supuesto, nos enorgullece y nos insta a que tenemos que seguir por esta línea de la música. Con trabajo, flauta traversa, violonchelo, violas y violines, entre otros, fueron parte de los instrumentos que deleitaron a los más pequeños, construyendo distintas piezas musicales que permitieron mostrar un trabajo que busca sus resultados a largo plazo, tal como nos comentó el profesor Lenin Montesino, actual director de la orquesta. Y bueno, es un proceso de crecimiento, no es tan rápido, no es tan... los resultados no se ven tan pronto, pero es un resultado duradero y pernurable en el fondo. Y que cambia vías probablemente, porque todos los niños que están en el sistema de orquesta siempre cambian su manera de pensar. No conozco casos de niños que hayan estado en una orquesta y que no estén en la universidad, por ejemplo. Un complemento ideal para apoyar la labor educativa, un punto relevante también para el director de la escuela Enrique Sañarto Prieto, quien fue anfitrión en esta reunión musical con los alumnos. Bueno, yo creo que esto ayuda mucho la parte formativa de los alumnos, porque una, existe a veces un desconocimiento de los alumnos de este tipo de música, incluso a veces, hasta de los profesores, nos pillan con alguna... él preguntó alguna cosa y realmente a veces nosotros no lo tenemos. Entonces yo creo que esto es muy importante, porque nos va enseñando a todos este tipo de música que comúnmente no la escuchamos. Sin duda que la tarea no es sencilla, pero ya son ocho años de consolidar una propuesta musical que este último tiempo ha devuelto a la comunidad el esfuerzo del municipio, gracias también al apoyo del gobierno regional por continuar viva la semilla de nuevos talentos locales. Les contamos que usuarios del programa Becas Laborales de CENSE lograron su certificación en el curso Ejecución y Control de Producciones Gastronómicas, importante paso que les permitirá abrirse al mundo laboral y mejorar sus ingresos económicos. El programa Becas Laborales CENSE certificó el jueves 20 de abril a nueve beneficiarios de la comuna de Cabrero, en una ceremonia realizada en el Auditorio de la Municipalidad. El CENSE elabora y ejecuta programas que contribuyen a fortalecer, desarrollar capacidades y competencias de las personas que participan en estas capacitaciones. Las nueve certificadas cumplieron todos los requisitos exigidos por el curso de Ejecución y Control de Producciones Gastronómicas del programa de becas laborales financiado por CENSE, OTIC Sofofa y el Gobierno de Chile y ejecutado por el OTEC Asesoría Suroeste de la región del Bio Bio. Ahora estas mujeres podrán formular y llevar adelante sus propios proyectos, con los cuales insertarse activa y plenamente al desarrollo del país, además de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Bien, y estas fueron las principales informaciones preparadas por el Departamento de Prensa de TBC Noticias. Agradecemos su preferencia y compañía y recuerde que puede continuar informándose junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición, que tengan una excelente semana. Que estén muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!